¿Eras quisquilloso de pequeño? Muchos niños lo son. Se niegan a comer coles de Bruselas o deciden comer solo espaguetis con albóndigas. Todos queremos que nuestros hijos desarrollen hábitos alimentarios saludables, por lo que los colegios y los padres crean planes de comidas con todos los nutrientes que necesitan. ¿Pero hasta dónde tienen que llegar los colegios para cuidar los hábitos alimentarios de los niños? En la sociedad hay muchos que creen que la alimentación sana no importa. Es cierto que muchos estadounidenses viven en un desierto alimentario y poder comer sano está fuera de su alcance. Quizás también piensen que la comida rápida no puede tener un efecto tan terrible. La verdad es que sí lo tiene y los que sufren desnutrición en la infancia pueden tener muchos problemas de salud más adelante. Pueden sufrir, por ejemplo, un retraso en el crecimiento o padecer otras enfermedades mentales o físicas. A veces no es culpa de los padres. La comida puede ser muy cara. Otras veces puede estar fuera de su alcance. Lisa Pearson, de Aurora, Colorado, hacía malabares con su vida de supermamá. Mientras cuidaba de su hija, Natalie, también estudiaba en un programa de ciencias políticas en la Metropolitan State University de Denver. Siendo una madre ocupada, Lisa sigue dedicando tiempo para que Natalie sea feliz y se alimente de forma saludable. La vida era tranquila, pero Lisa descubrió que Natalie no estaba muy contenta con su primer preescolar. Puedes imaginar la emoción de Lisa cuando se enteró de que Natalie había sido aceptada en la Aurora Children's Academy, un prestigioso preescolar. Natalie estaba muy entusiasmada por asistir y Lisa estaba contenta con las futuras oportunidades que podría brindarle a su hija. No solo eso, sino que sabía que el colegio tenía un sólido programa de comidas saludables. Pero todo esto se puso en duda un viernes, cuando parece que la escuela no era tan acogedora como habían creído. Lisa pensó que había elegido la escuela adecuada. Los vecinos le habían hablado maravillas, por lo que el hecho de que no cumpliera con los estándares le parecía sospechoso. Una de las últimas cosas que quieren los padres es que sus hijos tengan hambre al final del día. Por eso se preocupan de preparar almuerzos sanos y sustanciosos. Pero al mismo tiempo, la paternidad moderna también implica compaginar el trabajo con los deseos de los niños y en el caso de Lisa Pearson, la presión añadida del colegio. Un día se estaban arreglando cuando de repente se dio cuenta de que había olvidado comprar más verduras para el almuerzo de Natalie. Lisa siempre se aseguraba de enviar a su hija a la escuela con un almuerzo sano y equilibrado, pero ese día se apresuró a preparar la comida. Se decidió por un sándwich de jamón y queso, un bocadillo de tiras de queso y una pequeña recompensa para terminar la semana de Natalie. Un paquete de Oreos Las Oreos eran el temtempie favorito de su hija y sabía que la haría sonreír. Lisa preparó el almuerzo, lo puso en la mochila de Natalie y la dejó en el preescolar. Después de eso, Lisa se dedicó a estudiar un poco entre las tareas de la casa y a ir deprisa por la comida que faltaba. Antes de que se diera cuenta, llegó la hora de buscar a Natalie, pero poco sabía que ese no sería el final del día de Lisa. Cuando Lisa recogió a Natalie del colegio, su hija estaba callada, silenciosa de una manera que las madres saben que es por hambre. Lo último que quiere una madre cariñosa es que su hija tenga hambre. Cuando Lisa y Natalie llegaron a casa, Lisa le dio a su hija un temtempie para satisfacerla antes de revisar su lonchera. ¿Por qué tenía hambre su hija? ¿Había algo mal en el almuerzo? ¿Se había olvidado Lisa de meter algo en la maleta con las prisas de la mañana? Esto no había ocurrido antes, así que la madre quería llegar al fondo del misterio. Cuando abrió la lonchera, Lisa vio que Natalie ni siquiera había tocado su paquete de Oreo. ¿Por qué su hija había ignorado su merienda favorita? Lisa no tardó en recibir la respuesta en forma de una nota por parte de la escuela. La nota decía, Estimados padres, es muy importante que todos los estudiantes tengan un almuerzo nutritivo. Esta es una escuela pública y todos los niños deben tener una fruta, una verdura y un bocadillo saludable de casa junto con la leche. Si tienen patatas, el niño también necesitará pan para acompañar. Los almuerzos, las patatas fritas, la fruta y la mantequilla de cacahuete no se consideran un temtempie saludable. Esta es una parte muy importante de nuestro programa y necesitamos la participación de todos. Lisa estaba furiosa. Así que esta era la razón por la que su hija llegaba a casa con hambre, porque no la habían dejado terminar su almuerzo. No podía creer que esta nota estuviera metida en la lonchera de una niña de cuatro años. ¿Estaba la escuela juzgándola? ¿Y por qué no le pidieron a Lisa que se apartara para explicarle la situación? Es cierto que las escuelas públicas cuentan con muchos programas para un almuerzo saludable. En Colorado hay una unidad de nutrición escolar dentro del departamento de educación que ofrece programas de almuerzo y desayuno escolar para que todos los niños puedan tener acceso a comidas saludables. También existe la campaña de los niños de Colorado que aboga por los almuerzos escolares equitativos. Ahora bien, dudo que ninguno de estos programas abogue por añadir galletas Oreo a un almuerzo escolar, pero tampoco creo que digan que dejar a un niño con hambre es una buena alternativa. En declaraciones a ABC News, Lisa dijo que creía que la escuela había llevado su política demasiado lejos, especialmente porque le dijeron que no podía comer lo que tenía. Ella cree que la escuela debería haber permitido la golosina y que más tarde debería haber llamado a Lisa a un lado para decirle que no era apropiado ese bocadillo. Lisa publicó en las redes sociales el incidente y recibió muchas respuestas. Publicó la nota y obtuvo mucha atención. Muchos padres se mostraron comprensivos y entendieron que a veces ser madre es difícil, sobre todo si se trata de una madre joven. A veces olvidarse de comprar zanahorias es parte del trabajo. Natalie tenía otros tentempies en su lonchera, así que, ¿qué tiene de malo darle un capricho de fin de semana? Otros comentaristas se mostraron más comprensivos con la escuela. Después de todo, comer sano es lo mejor para su hijo y las Oreo no son precisamente el tentempié más nutritivo para un niño en crecimiento. La Academia Infantil de Aurora nunca comentó públicamente la situación, pero Patty Moon, una portavoz de las escuelas públicas de Aurora, dijo que una nota en la lonchera no es algo que la junta escolar recomendaría. Las escuelas públicas ofrecen muchos programas. También dijo, por nuestra parte queremos informar a los padres, pero nunca queremos que sea algo punitivo. La organización quiso apoyar a la escuela, pero admitió que la situación podría haberse manejado de mejor manera. Muchos comentarios dijeron que la escuela solo está tratando de promover una alimentación saludable, pero un artículo en Parents.com sacó a la luz las extrañas reglas que la escuela esbozó en la nota. ¿Y qué pasa con la regla de las patatas y el pan? Señalaban, ¿el almidón necesita un amigo almidonado? Eso no tiene sentido. También señalan que, a menos que haya un problema de alergia, la mantequilla de cacahuete puede ser un bocadillo saludable con moderación. El sitio web también ofrece consejos sobre cómo preparar un almuerzo saludable, pero señala que es importante que el almuerzo sea divertido para asegurarse de que los niños realmente lo coman. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve preparar una comida sana si el niño se niega a comerla? Para Patty Moon, parecía que la escuela solo trataba de promover una alimentación sana, pero Lisa dijo que esta campaña no era precisamente coherente. La madre dijo que la escuela había pedido a los padres que trajeran caramelos como merienda para las vacaciones de Pascua, y señaló que su hija recibe golosinas como tentempié cuando se queda en la guardería. ¿Por qué la escuela la juzgaba a ella y castigaba a Natalie? Lisa empezó a agobiarse con todas las opiniones sobre sus publicaciones en Facebook. Las madres tienen opiniones muy fuertes y estoy seguro de que ella estaba recibiendo opiniones de enojo. El director de la Aurora Children's Academy puso fin a la polémica pidiendo disculpas a Lisa. El director confirmó que era contrario a la política de la escuela enviar a un niño a casa con una nota y que la situación debería haber sido manejada mejor. Lisa aceptó las disculpas y se reconcilió. La prioridad principal era Natalie y quizás la escuela fue un poco sobreprotectora ese día. En lo que respecta a los almuerzos escolares, los consejos escolares actualizan constantemente las normas. Aunque puede que no sea habitual en otros países, es muy común que a los niños de Estados Unidos se les proporcione el almuerzo. Ya sea para asegurarse de que los estudiantes estén a salvo de una posible alergia o para asegurarse de que no se exceden en el consumo de bebidas azucaradas. Es importante que los estudiantes comiencen a entender lo que significa comer sano desde el principio. ¿Pero cuánto control debe tener un colegio sobre los almuerzos de sus alumnos? No sé si tenemos las respuestas, pero comenta lo que piensas. Hasta la próxima. Recuerda que una manzana al día mantiene al médico alejado, pero asegúrate de añadir un capricho de vez en cuando.